Mira, desgraciadamente hemos tenido un PRI que ha estado abandonado muchos años, que sufrió mucho con la derrota de la pasada elección y que fue llevada a esta situación por falsos liderazgos. Soy el candidato a presidente municipal por la alianza por Quintana Roo. Siempre tuve el gusanito de poder ser algún día presidente municipal. Fui a trabajar de la mano con el gobernador del estado, a pesar de que es de otro partido político diferente al mío y no tiene nada que ver si es mi pariente o no. Decidí participar por esa razón, porque quiero cambiar esa realidad actual que desgraciadamente tiene Cozumel. El que ha participado mucho en organismos empresariales, y obviamente con una venia y con una formación política. Al partido que creó toda la infraestructura turística de la cual comemos todos los quintanarruenses. Soy el candidato a presidente municipal por la alianza por Quintana Roo, formada por el partido verde ecologista, Nueva Alianza, y obviamente con el partido del PRI. Soy, me considero un emprendedor, un empresario que ha participado mucho en organismos empresariales, obviamente con una venia y con una formación política, debido a que soy hijo del quintanarruense con el currículum y la trayectoria más larga dentro de nuestro estado. Pero también soy hijo de Nacín Joaquín, uno de los pioneros del turismo, no solamente en Cozumel, sino en todo Quintana Roo, con el cual viví gran parte de mi vida, y con quien trabajé desde que tengo 15 años. Y que hoy, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro ciudadano en pleno uso de sus derechos, decidí participar, decidí participar buscando la presidencia municipal de su tierra. Yo nací aquí en Cozumel, y sobre todo porque no le gusta la situación actual, no le gusta el incremento que hay en la delincuencia, que es exponencial, que no le gusta el abandono de los servicios públicos, no le gusta la situación social que estamos viviendo. Y pues decidí participar, por esa razón, porque quiero cambiar esa realidad actual que desgraciadamente tiene Cozumel. En un 90% son de política las sobremesas. Sí, fíjate que sí, siempre tuve el gusanito de poder ser algún día presidente municipal de Nivello Cozumel. Nunca he tenido tanto la, ahora sí que el deseo de hacer una carrera política, como mi señor padre, que me lo platicaba ya él, pues desde que tomó civismo, en gran civismo en secundaria, preparatoria, él sabía a qué se quería dedicar. Yo no, yo tengo también un lado empresarial, pero sí, siempre he tenido el deseo de participar activamente, políticamente hablando, en Cozumel al menos. ¿Y cuando eras niño qué jugabas? ¿Qué jugaba? Pues era yo muy deportista, no estaban mucho los deportes, muy futbolero, nos toca quizá el despegue del fútbol en México, porque antes yo creo que estaba pareja la situación entre el béisbol, sobre todo aquí en el sureste. Sí, es muy cierto. Me toca el despegue del fútbol, pero practiqué casi todos los deportes en Cozumel, básquetbol, béisbol, vóligol, inclusive vóligol playero, mucho tiempo jugué vóligol playero. Y además me gusta también mucho el buceo y todas las actividades náuticas. Generalmente éramos, tanto mi hermano como yo, éramos niños de mar. Era niño, era matadito, como dice NERD. Siempre estuve peleando el primer lugar, el primer o segundo lugar de aprovechamiento en mi escuela, con algunos compañeros, inclusive algunos de ellos hoy están trabajando conmigo en mi equipo. Siempre fui un niño muy responsable, sí fue, este, fui buen estudiante. Del Instituto Partenón, aquí en Cozumel. Y tío, porque yo estuve desde maternal ahí, y pues llevaba uno o dos años que se abría el Partenón aquí en Cozumel por primera vez. Mucha gente no lo sabe, pero la escuela la abre. Obviamente la maestra Tepi, la maestra Tepi Balazis, obviamente junto con su marido, Hilario Gutiérrez, pero también era socia una tía mía, una tía mía, Carolina Hernández de Joaquín, que también había fundado la primera escuela de carácter privado, ¿no? En Cozumel. Entonces, por eso entro ahí, por eso entro ahí. Y ahí estuve casi toda mi vida hasta que me voy a estudiar a la Ciudad de México y soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac. Me voy directamente a la actividad empresarial. A mi abuelo lo abandonaron sus hijos, todos sus hijos se fueron a la política. Y entonces mi abuelo, que era muy duro diciendo que los nietos, que no se me vayan los nietos a la política. Entonces, pues ya estaban aquí mi primo, ya estaba aquí mi hermano trabajando con él. Y a mí mi abuelo me insistía mucho que ya me quería tener trabajando con él. Trabajaba con él, obviamente desde los 16, 15, 16 años, terminando la secundaria. Pero obviamente cuando estábamos por aquí, ¿no? Entonces, pues ya sabía lo que era trabajar con él. Me incorporé, en el 2005 regreso a vivir a Cozumel y viene el huracán Vilma. Entonces yo todavía pensaba quizá irme a trabajar un tiempo a la Ciudad de México o a otro lado, pero viene el huracán Vilma, el cual, tú sabes, nos hizo mucho daño. Y entonces era mucha la carga de trabajo que había allá en Cozumel, que necesitaba mi abuelo que lo apoyáramos. Y decido quedarme. Y entonces, pues literalmente nada más fui a México a pedirle a mi novia de cuatro años, pues que ella se viniera a vivir conmigo casados, que nos casemos. Y decidí ya, decíamos ya quedarnos aquí en Cozumel. Este, mi esposa le gustaba mucho Cozumel, ¿no? Y pues tenemos un bello niño de nueve años de edad. Y este, muy contentos de vivir aquí. Las familias de origen cozumeleño son las que nos están pidiendo, y las que tienen más esperanza en nosotros, de que compongamos esta situación que está viviendo hoy Cozumel. Pero también desgraciadamente hay muchos problemas familiares, hay una violencia intrafamiliar, muy agresiva en Cozumel, en todo Quintana Roo. Quintana Roo es de los primeros lugares a nivel nacional y Cozumel es de los primeros lugares en el Estado. Entonces, tenemos serios problemas ahí, tenemos serios problemas con la juventud, estamos entre los primeros lugares en suicidios a nivel nacional, tenemos una creciente adicción y consumo a las drogas, a las adicciones, al alcoholismo. Entonces, tenemos problemas sociales que están afectando el núcleo familiar. Entonces, por ahí es donde tenemos que empezar. Nosotros, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? No solamente como propuesta de campaña, sino como un eje de gobierno, un eje de la próxima administración. Bueno, pues estamos jalando a todos los involucrados. Y eso es una parte muy importante de Cozumel, decirte. Tenemos, gracias a Dios, una comunidad muy participativa. Eso en otras partes no lo es. Yo en la Ciudad de México lo veía que no era la gente tan participativa como sí lo es en Cozumel. Entonces, estamos jalando a las organizaciones sociales, a las uniones civiles, a los maestros, a los directores de las escuelas y a las instituciones religiosas. Estamos jalando a los pastores, estamos jalando a la iglesia para que trabajemos todos juntos en buscar, sobre todo, recomponer ese núcleo familiar, traer nuevamente una educación de valores, de ética, de moral, de amor y miedo a Dios para que nos ayuden a poder solucionar esta esta problemática social que hoy tenemos y que se está manifestando en los altos índices de delincuencia que estamos teniendo en Cozumel hoy. Esta administración actual no cree en la colaboración ni en la cooperación, no cree en los niveles de gobierno, lo ha dicho literalmente en entrevistas, y no se puede solucionar el problema de la inseguridad de una manera aislada. Porque el gobierno tiene distintas jurisdicciones y es necesario que haya esa cooperación, esa colaboración. Yo sí creo en ella, entonces hay que trabajar con el gobierno del Estado, hay que trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública, hay que trabajar con los ministerios públicos, muy importante. Hoy tenemos una fiscalía independiente, entonces es necesario trabajar con el fiscal y con las autoridades dentro de la fiscalía, también hay que trabajar con los legisladores para que nos ayuden a bajar recursos que podamos ejercer nosotros en materia de seguridad y trabajar también con la ciudadanía, la ciudadanía también puede apoyarnos en materia de seguridad, es muy importante eso. Las autoridades federales, todas las autoridades federales las tenemos en Cozumel, todas, y no estamos aprovechando también eso, no se está asistiendo ni siquiera a las reuniones de seguridad que son periódicas, entonces nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es un proyecto que venga a trabajar conjuntamente, no solamente con el gobierno del Estado, sino con todas las demás instancias del gobierno federal y de la comunidad y que juntos, juntos vayamos al mismo objetivo que es disminuir la delincuencia en Cozumel y esa es la manera en la que se tiene que hacer, sin colaboración y sin cooperación no van a haber frutos, esa es la realidad. Yo creo que todavía mi candidato Pepe Meade puede triunfar, es el hombre más preparado y más capacitado para gobernar en México y esperemos que los mexicanos lo puedan ver antes del 1 de julio. Voy a trabajar de la mano con el gobernador del Estado a pesar de que es de otro partido político diferente al mío y no tiene nada que ver si es mi pariente o no. Tengo que trabajar con él porque fue electo por los quintanarrenses porque yo tengo un mandato constitucional, un mandato popular de que esa es la autoridad electa y de la misma manera que quizá yo pueda ser electo el día de mañana tengo que respetar la misma decisión de los quintanarrenses y de los cozumeleños y lo mismo va a la presidencia de la república. El próximo 1 de julio los mexicanos van a elegir un nuevo presidente de la república. Yo tengo la obligación de trabajar con ese presidente que escojan los mexicanos. Desgraciadamente hemos tenido un PRI que ha estado abandonado muchos años, que sufrió mucho con la derrota de la pasada elección y que fue llevada a esta situación por falsos liderazgos que habían dentro del partido. Es mi obligación y es una meta personal que yo tengo de nuevamente levantar a este partido y llevarlo al partido que fue y cuando te digo el partido que fue me refiero al partido que creó toda la infraestructura turística de la cual comemos todos los quintanarrenses y que lo hace el polo turístico más importante de este país y más en Cozumel donde inició ese desarrollo turístico y dos ese partido que creó toda la infraestructura social de la cual hoy podemos sentirnos orgullosos mi padre hace el primer drenaje no solamente de Quintana Roo de toda la península de Yucatán una isla de menos de 40 mil habitantes con un sistema de drenaje pero ahí están todos los parques tenemos más de 60 parques en cada colonia en menos de 40 colonias en Cozumel ahí está toda esa infraestructura social que se hizo con gobiernos emanados de mi partido y que hoy desgraciadamente por los falsos liderazgos que hubieron en los últimos años hoy se nos ha olvidado yo quiero recordar esos años de gloria de un partido que trabajaba en pro de los de los mexicanos en pro de los Cozumel un partido un partido que estaba cercano a sus bases a sus sindicatos a sus trabajadores a los sectores populares y sobre todo un trabajo un partido que cumplía con trabajo que cumplía dando resultados que veía obra pública que veía servicios públicos eficientes que estaba comprometido con el desarrollo de su comunidad y espero que si resultamos electos en los próximos tres años los priistas se sientan ahora sí orgullosos de decirlo abiertamente que ellos pertenecen a este partido mi héroe nacional es mi padre y es al que voy a estar intentando seguir su ejemplo seguir su buen gobierno al día de hoy es el quintanarrense con el mayor currículum con la mayor trayectoria dentro del servicio público considerado todavía como el mejor gobernador de la historia de Quintana Roo y obviamente que ese va a ser mi gran ejemplo a seguir porque te lo digo es mi héroe nacional en lo particular mira yo creo que al igual que los seleccionados nacionales generalmente consideramos que los mejores jugadores son los que están compitiendo en las mejores ligas en el caso de política creo que los que estamos compitiendo ahora sí que en las áreas en los municipios más competitivos políticamente y Cozumel siempre ha sido uno de los municipios más competidos políticamente siempre han sido campañas cerradas fuera de dos, tres casos por ahí somos los que creo que tenemos que tener las mejores cualidades como servidores públicos para podernos ganar el voto de los ciudadanos para podernos que no se nos se nos an